La pajarera, la maca, el malvón, me llevan siempre en el recuerdo a mi parro y pomar. Veo a mi tata contento y feliz, vistando un chala y me camatea. Mientras mi mamá de letra ginar, secando va sus tantas manos en el delantal. Que tiempo feliz es el de las niñez, vela y yo no sé para qué pasará. A la brita y vio que dan ganas de llorar, de solor pensar que no volverá. Vivir en la casita del barco y pomar, porque sos parte de mi vida, te quiero cantar. Veo la cuja, el bracero, el telar, la baila y pobre, y el uso de edad. Y en la batea con bullos tapados, se está leudando el amatico para hacer el par. Me veo chango en el patio jugar, y al cachimoto mirarme y torear. Oigo a mi mamá fregando la olla, para hacer el guache al otro, cantar y cantar. Que tiempo feliz es el de las niñez, vela y yo no sé para qué pasará. A la brita y vio que dan ganas de llorar, de solor pensar que no volverá. Mi vieja casita del barco y pomar, porque sos parte de mi vida, te quiero cantar. Pa' que las cajas cantones dicen que la chaya ya está por llegar. Y en ancas de mi caballo, si querís vidita, yo te he de llevar. Y en ancas de mi caballo, si querís vidita, yo te he de llevar. Yo te he de llevar, yo te he de llevar, que viva la chaya, que viva el Puyay. Y si está crecido el río, no importa vidita, lo hemos de cruzar. Soy vaquiano y no le temo, la chaya ya llega, le hemos de cruzar. Le hemos de cruzar, le hemos de cruzar, le hemos de cruzar. Que viva la chaya, que viva el Puyay. Traigo chichalas alporjas, vino y aguardiente para festejar. Porque la chaya vidita, nos dura un poquito, se viene y se va. Se viene y se va pa'l año cabal, que viva la chaya, que viva el Puyay. Se viene y se va pa'l año cabal, que viva la chaya, que viva el Puyay. Que viva la chaya, que viva el Puyay. Que viva la chaya, el pago y pomar.